Bueno, Nete, volvemos otra vez al mar. ¿Había algo oxidado, aparte de uno? ¡Joder, que se ven cosas oxidadas! ¡Madre mía! Sí, sí, pero le echamos ferroneo y le echamos ferroneo. No, bien, bien. Sí, muchas cosas oxidadas, pero con muchas ganas, Domingo. La verdad que teníamos muchas ganas de echarnos al agua. Y estupendo, privado. Además, han hecho ustedes dos muy buenas regatas. ¿Qué pasó en la primera? Que parecía que lo tenía muy bien encaminado y en los últimos metros le echaron ahí el freno a mano. El freno a mano no. Empezamos a caminar para atrás, que no es lo mismo. Nada, el campo de regata es súper complicado, este campo de regata. Y tuvimos ahí una virada mala y nos quedamos fatal en la última ceñida encima. Pero bueno, en fin, es la primera regata. Estábamos probando, como quien dice, y no pasa nada. La segunda regata un poquito mejor, otra vez lo mismo. El campo de regata es muy difícil. Protegimos un lado, se dio por el otro. Pero bueno, quedamos segundos y bien, contentos. Para ser el primer día, contentos, la verdad. Bueno, mucho protocolo por esto del COVID, pero al final, con mucho trabajo y sacrificio por parte de todos, se han podido llevar a cabo y ya han podido empezar de nuevo lo que es los parquillos aquí en la isla de Lanzarote. Pues sí, la verdad que sí. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Yaisa, a Puerto Calero, a Código Cero y a todos los que colaboran con el evento, porque este tipo de iniciativas, lo he dicho varias veces, hay que aplaudirlas. Ya era hora, el coronavirus parece ser que está remitiendo un poco, pues hay que aprovechar. Que después no se puede, pues recogemos y nos vamos a casa, pero hay que intentarlo. Yo soy partidario de intentarlo, quedarse en casa, no. Bueno, ¿y ahora qué? Pues tú estás metido en un montón de fregados de vela. Ahora, ¿cuál es la próxima cita? Bueno, ahora la familia, el despacho y alguna regata de vez en cuando haré. Sí, voy a hacer alguna regata de J80 y nada, los barquillos. Este año será tranquilo aquí en casa, que también me apetece. Nete, felicidades por las dos regatas que han hecho y que no nos pare nadie, ni nada. Efectivamente, gracias a ustedes. ¡Gracias!